El amor es un lugar Yo árbol soy, doblándome bajo el peso de su viento y gracia Y así de repente ya no recuerdo mi aflicción eclipsada en gloria Me doy cuenta de cuán hermoso eres tú y cuán grande es tu afecto por mí Él nos ama hoy, cuánto Él nos ama, Él nos ama hoy Él nos ama hoy, Él nos ama Oh, Él nos ama Cuando Él nos ama Él nos ama Oh, Él nos ama Oh, Él nos ama Cuando Él nos ama Él es mi premio y yo su porción Su mirada de gracia Nos trae redención Si esa gracia es un mar Nos sumergimos El cielo y la tierra se unen un beso Y mi corazón salta en mi pecho No hay tiempo de persistir El lamento cuando pienso en Cuando Él nos ama Oh, Él nos ama Oh, Él nos ama Cuando Él nos ama Él nos ama Oh, Él nos ama Oh, Él nos ama Cuando Él nos ama Él es mi premio y yo su porción Su mirada de gracia Nos trae redención Si esa gracia es un mar Cuando nos sumergimos El cielo y la tierra se unen un beso Y mi corazón salta en mi pecho No hay tiempo de persistir Él es mi premio y yo su porción Y mi corazón salta en mi pecho Él nos ama Oh, Él nos ama Oh, Él nos ama Cuando Él nos ama Cuando Él nos ama Gracias por ver el video